Aquí todos ponen su dedo para que se cumpla el deseo de cada persona y al final se tiene que libertar levantando la tapa y aventándola hacia arriba para que vuelen libremente. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy nos encontramos aquí en el bosque de Chapututec. Hoy vamos a entrar a aquel mariposario que se encuentra atrás a mi espalda. Aquí podrán caminar con mariposas que están libres. Les van a dar explicaciones de cómo nacen, de qué se alimentan, qué tipos de mariposas están aquí. Podrán manipularlas. También habrá una parte de insectosario en el cual podrán manipular lo que son tarántulas, cucarachas de malacascar y podrán encontrar diferentes tipos de tarántulas, alacranes, escorpones. Pues vamos a conocerlo. Bueno chicos, pues vamos a entrar al mariposario que está aquí al fondo. Compré mi boleto que tiene un costo de 79 pesos. Pues vamos a ver qué tal está el mariposario. Antes de entrar voy a darles solo unas breves indicaciones. La primera y lo más importante es que no podemos tocar mariposas, flores o plantas. Vamos a tener también mucho cuidado al caminar porque hay algunas maripositas que están descansando en el suelo. El mariposario de Chapultepec es un lugar turístico que está conformado por 400 metros cuadrados con un clima controlado, luz natural, hermosas flores y una alegre cascada donde podrás presenciar el lugar más bello y tranquilo de esta ciudad en el que conviven alrededor de 50 especies de mariposas tropicales. En este paraíso diariamente se liberan más de 400 mariposas que abren sus alas por primera ocasión. En esta vitrina se hospedan un total de 800 capullos provenientes de granjas del extranjero de diferentes mariposas y durante esta visita aprenderás sobre su reproducción, sobre la metamorfosis, sobre la migración de la mariposa no monarca. Conocerás algunos secretos de la vida de estos fascinantes seres. Algunos de estos capullos ya se rompieron y en sus contenedores descansan mariposas con las alas aún enrolladas. Para que puedan volar las mariposas tienen que esperar alrededor de 4 horas después de haber salido de su capullo. Bueno chicos, aquí a cada persona o grupo se le va a entregar una mariposa bebé para que la pueda liberar con las otras. Antes de liberarla uno de los guías da una pequeña charla sobre las mariposas que viven en Chapultepec y cómo es que llegan de Costa Rica hasta México. Después hay que bautizar a la mariposa y contar un deseo. A esta mariposa le puedes poner el nombre que quieras, Juanito, Pedrito, Filimón, etc. Y esto porque hay una leyenda náhuatl que dice que las mariposas liberadas elevan los deseos de la gente para que los dioses se encarguen de cumplirlos. Cada mariposa que revolotea por ahí tiene nombre propio y carga con el deseo de alguna de las personas. Todos estos bebés les gusta aletear libremente sobre las plantas y comen fruta fresca todo el día, se la pasan súper increíble. Y como ven una chica le entregaron la mariposa y ya está a punto de liberarla para que vuele por primera vez. Aquí todos ponen su dedo para que se cumpla el deseo de cada persona. Y al final se tiene que liberar levantando la tapa y aventándola hacia arriba para que vuelen libremente. Bueno chicos después de esta increíble experiencia ahora vamos en camino al insectosaurio. Donde podremos tener contacto con arañas, escorpiones, escarabajo y otras cosas más. Bueno chicos ya vamos entrando al insectosaurio pero como ven aquí hay unas vitrinas. Y en estas vitrinas vienen las tarántulas, viene su información de que se alimenta, de que región son, que hacen, a que se dedican. Toda la información de estos pequeños animalitos. Y chicos aquí les voy a dar como un resumen de los animalitos que encontramos aquí en este insectosaurio. ¡Gracias! 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 Bueno chicos ahora vamos a menicular una tarántula. Bueno chicos pues ya me van a poner la tarántula en la mano, vean no manches el tamaño de esa tarántula. La verdad pues no se siente nada sinceramente, se siente como cosquillita, se siente su pelaje. La neta pues si se ve impactante, se ve grandota la tarántula pero en sí pues no hace nada, no me picó, no hubo una reacción nada. Tuvo muy increíble esta experiencia la verdad. Bueno chicos pues que tal les pareció el mariposario, la verdad si lo recomiendo bastante, está muy lindo, muy completo, la verdad es una experiencia única, inolvidable. Pues se los recomiendo que vengan aquí en el mariposario. Gracias.